El viernes 25 de agosto, una jornada intensa durante todo el día, se va a dar comienzo a este taller que es marcado en el proyecto Pensemos Diverso, un proyecto de SPU, un proyecto de la convocatoria Universidad, Cultura y Territorio, en donde hemos trabajado en un montón de técnicas y estrategias y narrativas breves vinculadas al género y las diversidades, y en esta oportunidad vamos a cerrar con un taller para una comunicación no sexista, en donde dos docentes de la Universidad de Córdoba, periodistas, coordinadoras de espacios de género e integrantes también de la red PAR, que es la red para una comunicación no sexista, van a venir, van a realizar esta jornada, una de Jimena Massa y Gabriela Weller, son dos referentes en el ámbito de la edición, del periodismo, justamente de la comunicación no sexista, y bueno, para nosotros es muy importante como programa, articulando con otras áreas y otras organizaciones, otras instituciones, como es la subsecretaría de la mujer del municipio, el Observatorio de Derechos Humanos, de la Secretaría de Extensión de la UNRC, la misma Secretaría de Extensión también, o cooperativas como la de Altoque, en donde hemos trabajado protocolos con perspectiva de género, para evitar violencias laborales, bueno, ellos van a estar invitando. Eso es como en el marco del programa. Después para nosotros es importantísimo trabajar este tipo de comunicación no sexista, porque nos sirve como una herramienta para sensibilizar, primero en igualdad, y reducir también la visión androcéntrica, ¿no?, que está impuesta, y de esa forma ir por ahí rompiendo o desarmando, mejor dicho, roles y estereotipos a los cuales venimos acostumbrados con este tipo de comunicación. El público nos interesa que sea diverso, justamente, que va a haber, hay anotados ya bastante, recién largamos hoy anoche con la inscripción, y hay muchas personas vinculadas a la comunicación, organizaciones sociales, nos interesa, docentes también, no docentes, que participen en estudiantes, graduados, las organizaciones en general, porque es importante como herramienta, ¿no?, para pensar en una sociedad menos desigual en el sentido comunicacionalmente hablando, y que, bueno, poder tener la posibilidad de hacer esta formación, capacitación, que es gratuita, además. Esto, después de la convocatoria y todo el trabajo que hemos hecho desde Pensemos Diverso, nos parecía importante dar como un cierre también, porque no solamente producimos audiovisuales o producimos, como te decía, narraciones breves vinculadas al género y a las diversidades, a pensar, a reflexionar, sino también a formarnos, a capacitarnos en estas cuestiones.